Bueno, ahora bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Estéllate. Dale. ¡No! ¡Puedes pube! ¿No hay alguien v 사람이 aqui? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! ¡No se vean el asad! si vas nuestra vida él está muy conocido adí gracias mi profesor es vieso sabes si lo llevó ayer agimos nos sentí tuve el informacion mis relatos ese confono mis comentas OK si ¿Wow que te vacía? ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Lo hace? ¿sí? ¿es lo video? ¿Dónde� una foto? Si, sincera. ¿Dónde, ¿lo haces? ¿Hola? ¿Mamáda mi Leisa? ¿Puedo ver? ¿Ena la foto? ¿Puedo ver si era de uno? ¿No se le hacía que la carne de mi padre? ¿Qué es lo que ocurre? going, ah cualquier mujer, a que yo sigo. Ah no hei a ni chuyểnte de bueno voglio que no puedo decir sino que no puedo darle Vancouver a mi amigo Jesús no quiero más conducir no quiero vivir ya no quiero 1000 USD at samen recomiendo 1500 no tiene Sinne ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Piensoar mezmieri de ti? Es un momento en el barrio. Requiere que haces eso. Quiero hacer de ponerlo un rúper del nino. Quiero que sea. Sería lmán, no hay algo que yo. Los rúper estamos vendiendo. Mas vamos en el powerful. como lo que hacemos, y todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos, lo que hacemos es que le hacemos es que el hijo de la madre y la que le damos la palabra es que la gente se le daba a la vida El problema debe ser más fuerte, es que tienes que ser más fuerte ¿Ya hermano? ¿Ahora? ¿Ya hermano? ¿Ahora? ¿Ya hermano? ¿Ahora? 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 ¿No sé si no hablo? ¡Aquí! ¡Y a procento o no! ¡Vale, sí! No me sabe hablar. ¡Vale. ¡No! ¡Ya gama! Nosotros todos nosotros nos sumamos de la información del mafio mundial. El mafio mundial, según lo que nos ver... ... es una alma. Las naciones de la gente... ... ¡Tecar ... y mi pano. ¿Puedes así que nos veáis que los hacipes y convirtcan a la chispa? ¿O que es la chispa? ¿Sus lo que es la chispa? ¡No me gusta la chispa! ¿Qué tal? ¿Harbaí? ¡Harrabaí! ¿Has pasado en el mafio del mafio? Cuando el mafio se despejó, debemos tener un entichar en la gente. Hoy queremos tener un entichar en la gente. ¿Muafegin? ¿Entendrán a mí? ¿Entendrán a los hotlines? ¡Túquen los chababas de la patrilla! ¿Túl todos? ¡Túl todos! Tu » ¡¡Drell! Yo soy un málo. ¡Túquen el málo! ¡Túquen el málo, solo te ag GT? ¡Túquen el málo en la hola! ¿Túquen el málo en el málo? ¡Súquen el málo! ¡Dóri! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!